A través del auto 02382 del 23 de abril de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA requirió a la Drummond, CI Prodeco ESEA, CI Colombia Natural Resources, ISAS en reorganización y CNR3 LTD, Sucursal Colombia en reorganización. La presentación para el pronunciamiento de la autoridad de un programa de trabajo con la individualización de las acciones a ejecutar para el cumplimiento total del Plan de Acción de Reasentamiento PAR de las comunidades de Plan Bonito y El Atillo en el municipio del Paso Cesar. El programa de trabajo debe considerar la estructuración de una metodología con bases conceptuales y temáticas que en primer lugar den claridad sobre las premisas, métodos y objetivos propuestos. Asimismo, debe establecer un cronograma de las acciones pendientes a ejecutar de manera individual para el cumplimiento total del PAR de las comunidades de Plan Bonito y El Atillo, así como definir las metas e indicadores que den cuenta del avance del PAR y el cumplimiento de las actividades inherentes a este por parte de cada una de las sociedades. Rodrigo Suárez Castaño, director general de la ANLA, manifestó que este es un avance muy importante respecto a las comunidades de El Atillo y Plan Bonito que fueron objeto de reasentamiento. Es importante aclarar que hasta tanto se lleva a cabo la implementación de este programa de individualización de las acciones, las sociedades mineras deberán continuar con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de reasentamiento, por lo que su interrupción o suspensión no están autorizadas. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.